Hola, soy Jesús Mateo, responsable de operaciones en AT-Sistemas y encargado de coordinar las comunicaciones y colaboraciones de nuestra área con nuestro partner horario. Tal y como estamos organizados en AT-Sistemas en áreas tecnológicas, favorecemos las sinergias entre ellas y las soluciones horarias, como por ejemplo IaaS desde Cloud, Analytics desde Vivid Data o por ejemplo chatbots desde Inteligencia Artificial. Nos avala nuestra amplia experiencia en formación, desarrollo y consultoría dentro del contexto middleware, siendo expertos en ADF, Forms, Apex, PLSQL, ORDS, Database y WebLogic. La tendencia que está siguiendo nuestro partner Oracle hacia tecnologías cloud, como pueden ser IaaS, PaaS y SaaS, favorece muchísimo la colaboración con distintos partners. Evaluamos de manera continua las distintas soluciones y mejoras propuestas por nuestro partner Oracle, comprobando cuáles ofrecen mayor valor añadido a nuestros clientes. Muchas gracias por su tiempo y ante cualquier duda o pregunta, pónganse en contacto con nosotros a través de cualquiera de nuestras plataformas. ¡Gracias!